No estamos hablando de personas físicas, estamos hablando de instituciones del Estado y por lo tanto entendemos que el interés del Partido Popular en bloquear el conocimiento de la ciudadanía porque evidentemente nosotros no queremos saber para nuestro morbo personal queremos ser, evidentemente, representantes y transmisores a la ciudadanía de elementos que hoy preocupan y que por lo tanto cuando se ocultan lo que producen es el efecto contrario es darle pie a cualquier pábulo o a cualquier imaginación y cuando además se tapan tenemos que sospechar porque hay algo que se quiere ocultar si no hubiese nada que ocultar, entendíamos, no habría esta situación del Partido Popular de bloqueo por lo tanto nosotros sospechamos que hay elementos que desde el Partido Popular se entienden que pueden dañar la imagen de la Casa Real y del Jefe del Estado y por eso el Partido Popular se sitúa como defensa de bloqueo nosotros creemos que estamos en cosas realmente importantes como es la credibilidad del Parlamento y por lo tanto que no comparezca el señor Montoro creemos que es una mala noticia a partir de ahí también creemos que lo que ahora se conoce de una negociación secreta o al menos oscura entre la Casa Real y el Gobierno sobre la ley de transparencia no es tampoco el camino el Partido Popular de una exportada debe de entender que la ley de transparencia no puede tener lugares ocultos no puede haber nada que esté fuera ninguna institución del Estado que esté al margen de esa ley no puede haber cristales tintados a la hora de poder mirar y por lo tanto seguimos planteando la necesidad de que la Casa Real esté incluida sin ningún tapujo en la ley de transparencia seguimos reclamando que el Jefe del Estado debe ser público su listado de bienes y de actividades económicas no entendemos como el Parlamento no pueda cumplir el papel de controlar la Casa Real no lo entendemos como no lo entiende la inmensa mayoría de las españolas y de los españoles queremos que la Casa Real como institución, como Jefatura del Estado debe estar sometida al control parlamentario también nos hemos encontrado en la Junta de Portavoces que se ha negado la comparecencia del presidente para que dé la cara y explique el papel del Gobierno en relación con esa gran estafa de las preferentes en estos momentos hay miles de ciudadanos que se sienten estafados que se sienten robados y el Gobierno en lugar de ponerse del lado de los ciudadanos se pone del lado de la banca y hace y nos trae un decreto ley el jueves que es realmente una declaración de guerra a las personas que hoy están en la calle reclamando simplemente que no se les arruine la vida es un golpe bajo a miles y miles de personas que pierden su última esperanza y es que el Gobierno, su Gobierno, estuviese de su lado no se puede dedicar esfuerzos a salvar la banca no se puede dedicar, pedir sacrificios a este país para salvar la banca y cuando hay que salvar a las personas esconderse en artilugios legales si se ha modificado la Constitución para salvar la banca ¿qué no se podrá hacer para salvar a las personas? por eso nuestro grupo, evidentemente, va a estar contra el Real Decreto va a pedir con contundencia que este Gobierno, de una vez por todas se sitúe al lado de las personas que diga claramente el Gobierno que no va a haber un español que demuestre que ha sido estafado que no recupere su dinero porque, en caso contrario, repito nos tendrá radicalmente en frente a quienes estamos luchando porque las personas, los ciudadanos, las ciudadanas no sean estafadas y además, en este caso ya sí con la complicidad del Gobierno aunque sea simplemente por una actitud pasiva de no situarse a su lado después también en la Junta de Portavoces el Presidente ha planteado a raíz de nuestra propuesta de que hubiese una declaración institucional que reconozca los valores de la República es una declaración de mínimos no hemos querido entrar en el debate de la reparación de los crímenes del franquismo no solamente en una declaración que reconociese los valores positivos democráticos y sociales de la Segunda República Española se nos ha planteado que tiene que tener la firma de los grupos y, en consecuencia serán mandados a todos y a cada uno de los grupos hemos dado el plazo hasta mañana a las 11 de la mañana si hay unanimidad se podrá presentar sabéis que el reglamento si no hay unanimidad no permite que se lea una declaración institucional al día de hoy no voy a deciros que tenemos poca esperanza porque estaría engañando pero no queremos dejar de esperar al menos el plazo para que al menos el Partido Popular que es el que tiene derecho de veto pueda se pronuncie repito sobre el reconocimiento de una circunstancia histórica y es lo que significó de democrático y de social la Segunda República dicho esto comentaros dos cosas más que creemos que son también de interés hemos solicitado la comparecencia en la Comisión de Defensa en la Comisión de Justicia donde quiera del Ministro de Defensa para que nos explique para que nos explique qué está ocurriendo qué está ocurriendo y qué está haciendo el Gobierno en relación con el militar que está en estos momentos encarcelado y que creemos que es también una situación que evidencia claramente cómo este Gobierno como determinadas instituciones se sitúan claramente siempre en contra de los más débiles y siempre y siempre del lado de los poderosos tenemos que denunciar no solamente el fondo de la cuestión de que no es posible que militares que claman contra la democracia que claman contra el Estado de las autonomías no tengan prácticamente ningún problema y que simplemente pide justicia a la hora de reivindicaciones por otra parte muy lógicas pues se vea en estas circunstancias como le ocurre al militar Jorge Bravo es claramente un intento de ir contra la capacidad de asociación de los militares es dar un escarmiento es un intento de un escarmiento para que la capacidad reivindicativa de militares demócratas pues quede avisada hemos denunciado y denunciamos no solamente el fondo sino también la forma denunciamos que en este momento las condiciones de este ciudadano son claramente claramente censurables no solamente porque entendemos que que negar sea el juzgado de instrucción de Madrid el que pueda tramitar el expediente disciplinario situar una justicia que no es claramente la justicia de un Estado de derecho democrático en el ámbito militar y por lo tanto creemos que no va por ahí no debe de ir por ahí el tratamiento de la justicia en este caso normal y entre comillas lo de normal porque entendemos que no debe de haber ese ese ataque a un militar que lo que ha pedido solamente son derechos pero es que además se nos hace llegar que la situación en la que está este militar es una situación que no se no se corresponde no se corresponde con la realidad ni de la sanción ni de lo que ha pasado está prácticamente en una situación de semi aislamiento donde tiene controlada la llamada de entrantes salientes se anota a quien llama a quien le llama no puede usar por supuesto el móvil las condiciones de incluso de uso de la calefacción son condiciones no apropiadas se les registra los paquetes sin cumplir lo que exige la ley de derechos que tiene que haber una autoridad judicial que lo motive es decir está sufriendo una serie de vejaciones que entendemos lo único que quieren es un castigo ejemplarizante para acabar o para al menos disminuir las posibilidades de que haya un asociacionismo en el ejército que reivindique derechos por la parte lógica y por tanto nuestro grupo va a ser exigente a la hora de pedir responsabilidades de pedir un tratamiento digno para este militar porque el ejército español no puede ser una isla antidemocrática en un estado de derecho y democrático por eso queremos que el gobierno debe de situarse también no de mirar para otro lado y repito no se puede ser muy tolerante con militares claramente antidemócratas y tremendamente exigentes con militares que lo único que pretenden es la defensa de una serie de derechos y por último porque hoy es un día señalado en esta en esta cámara donde se está discutiendo la situación de de muchos miles de españoles afectados por la por la hipoteca por el problema de la vivienda pues mostrar nuestra satisfacción porque la Junta de Andalucía a impulso de Izquierda Unida haya evidenciado que puede haber otra política de vivienda no a servicio de los bancos sino a servicio de las personas y hoy bueno pues estamos orgullosos de traer ese ejemplo cuando hoy se le puede dar un portazo a millones de españoles que verán frustrada su esperanza de un tratamiento por parte de este Parlamento justo hoy la Junta de Andalucía ha iniciado un camino que evidencia que se puede hacer políticas de vivienda desde una concesión social de la vivienda y no de la vivienda como un negocio dicho esto pues a vuestra disposición para alguna que otra pregunta que tal sobre el asunto de las preguntas al rey quería preguntarle si las van a reformular si van a intentar sortear este veto de la cámara de alguna u otra forma cuál es un poco la solución que a su juicio se puede plantear o si van a mandarlas como han hecho en otras ocasiones directamente a la zarzuela para intentar que la propia zarzuela la responda bueno aparte de que las preguntas cada diputado la administra como considero oportuno como grupo primero queremos hacer la denuncia queremos trasladarle vamos a trasladarle a la mesa del Congreso a su presidente una protesta formal porque entendemos que no es el mecanismo y que lo que se está haciendo es debilitar la credibilidad del Parlamento no es el camino esta mañana el presidente mismo ha anunciado que se va a poner en marcha ya por fin la comisión de reglamento para estudiar medidas que mejoren el acercamiento del Parlamento a la ciudadanía bien pues frente a esas palabras los hechos vienen a decirnos que se quiere blindar todo aquello que tenga referencia con la Casa Real por lo tanto como grupo vamos a plantear esa queja formal y una petición de explicaciones para que se nos justifique por qué se niega esta tramitación y en segundo lugar pues como siempre efectivamente intentaremos seguir reformulando preguntas para que se conozcan se conozcan elementos que entendemos deben son de interés general y que además repito la negativa del Partido Popular no sabemos si con la complicidad de la Casa Real lo único que hace es fomentar la sospecha y fomentar lo que es la imaginaria colectiva que pone bajo sospecha a la malta institución del Estado y luego a partir de ahí ya luego cada diputado o diputada que ha formulado las preguntas las tramitará como considero oportuno mire aquí lo que hay es que cumplir la ley y el Fiscal General del Estado debe requerir que se vigile el cumplimiento de la ley en todo el Estado y entendemos que lo único que hace es sobreactuar sobreactuar porque el mayor escrache es el que se puede producir en esta Cámara si se niega la ILP contra los desahuces eso sí que es un escrache a millones de personas eso sí que es violentar la dignidad de millones de personas eso sí que es poner poner en la desesperación a millones de personas que tienen una sola esperanza y es que este Parlamento y este Parlamento le impida irse a la marginalidad y a la exclusión social que es el abandono de su vivienda por lo tanto el Partido Popular está intentando sobreactuar que se cumpla la ley que se cumpla la ley es lo único que hay que pedir al Fiscal General pero claro que haya una nota específica específica y que sobre otros elementos que preocupan a la ciudadanía como es la sobreactuación de la policía en algunos casos no haya ninguna indicación de la Fiscalía pues nos parece que evidentemente es el argumentario del Partido Popular nosotros de verdad lo que nos preocupa es que hay millones de personas que en este país tienen un problema de vivienda y que hoy el Parlamento tiene dos caminos o se pone con la gente o se pone contra la gente y eso lo decide el Partido Popular y el Fiscal General lo que debía estar preocupado es que se cumpla la ley en todo su ámbito no solamente los que el Partido Popular le indica por la mañana relacionado con este asunto de los escraches por lo que por sus palabras puedo entender que respalda usted a las juventudes de Izquierda Unida que incitaron a un escrache contra el diputado del PP Aurelio Romero nosotros respaldamos todas las acciones de protesta no violenta que vengan a señalar la necesidad de que se resuelva el problema de la vivienda en este país respaldamos todas las acciones no violentas no violentas en el ámbito del ejercicio de la democracia el ejercicio de la libertad de expresión que se produzca en todo el Estado evidentemente censuramos cualquier acción violenta que se pueda producir lo demás es sobreactuar lo demás es sobreactuar y es poner la lupa no sobre el gran problema que es la falta de vivienda que es el hecho de que se expulsa la gente de sus casas y no sobre otras cuestiones pero que ayer mismo rodearan su despacho y empapelaran con carteles eso es una acción violenta o no violenta bueno eso lo tendrá que decidir la justicia si alguien cree que es una acción violenta tiene un camino denunciarlo rodear y gritar no es una acción violenta rodear y gritar eso es ejercicio de libertad de expresión y además ustedes sabrán que hay sentencias porque iban precisamente contra periodistas cuando alguien quería ser famoso quería hacer uso de su libertad personal y la propia justicia ha planteado que quien es hombre mujer que tenga notoriedad tiene también un ámbito de publicidad que permite el ejercicio de ciertas libertades de expresión por lo tanto si hay algo contra libertad de expresión este sistema jurídico tiene posibilidad de ir a denunciarlo por lo tanto pero entendemos que se está sobreactuando y lo que se quiere es poner la lupa en algo para desviar el gran escrache que es el que hoy se puede producir en esta cámara si no se responde a necesidades eso sí que es violentar a la gente a partir de ahí todos los que somos cargos públicos hemos recibido personas que nos han increpado por la calle y en mi caso lo que he hecho es intentar dialogar y hablar con la persona que en algún momento determinado me ha podido de una forma altisonante dirigirse a mí eso no es una novedad ahora si hay una agresión física si hay una agresión material pues hay mecanismos perfectamente para ser denunciados entonces no sé si a esta altura hay muchas denuncias presentadas en el juzgado no lo sé pero eso es lo que demostraría cómo se desarrolla una normalidad pero repito sobreactuar lo único que indica es debilidad y no quedar toda la cara es lo fundamental sí sí buenos días también sobre ese asunto quería preguntarle si dice que respalda los escraches pero Izquierda Unida o la organización juvenil de Izquierda Unida van a empezar a promover escraches contra diputados del PP como ha ocurrido ya yo he dicho yo que apoyo todas las todas todas las actuaciones de protesta en torno a la vivienda lo demás es intentar repito situar el problema donde no está y yo entiendo que ustedes puedan intentarlo pero nosotros claramente lo que hemos planteado es que respaldamos todas las acciones de protesta no violentas todas las acciones de protesta no violentas que convoquen los colectivos sociales nosotros estamos participando en la plataforma de afectados por la hipoteca en colectivos antidesahucios participamos en decenas de movimientos sociales que hacemos actitudes de protesta cuando haya una injusticia y vamos a seguir estando ahí no violenta no violenta el concepto de violencia está tipificado en el código penal y por lo tanto no vamos a entrar en ese debate todo lo demás repito es sobreactuar que es lo que el partido está intentando que el debate no sea sobre la vivienda no sea sobre la vivienda ese es el debate eso sí que es una agresión eso sí que es una violencia el que haya un ser humano que vaya a la calle que tenga que tener a su hijo en la calle porque el Estado a pesar de que está puesta la constitución no le da una vivienda ese es el problema del que tenemos que estar hablando y el partido popular en una táctica dilatoria pues intenta que se hable de otra cosa de los accesorios tanto izquierda no impulsa porque quien impulsa son los colectivos sociales pero izquierda unida sí apoya sí apoyará cualquier actividad de protesta repito no violenta que se realice pero contra el paro contra las hipotecas contra cualquier otra injusticia que se está cometiendo en este país que no son pocas precisamente que no son pocas y 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 que no son pocas Gracias.